La vida Que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan Lo que me digan A mi no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida Que vivo yo No más la tengo prestada Y el día en que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Música La vida Que vivo yo No más la tengo prestada Y el día Que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada Música De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Música